El pasado martes la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, inició con la revisión a todas las unidades de servicio urbano. Hasta esta viernes llevaban 150 autobuses, de los cuales solo aprobaron 25, lo que representa que casi un 80% de las unidades que revisó la CEMOVI no cuenta con los requisitos en los cuales se les entregó una hoja para que subsanen los detalles que tienen. Persona de la dependencia comentó que algunos puntos son los que tienen que corregir en 5 días, y en otros casos se les da más tiempo para que cumplan con todos los requisitos. Y en caso de que en la última etapa los concesionarios, no solventen lo que se les pide, sacarán de circulación estas unidades, como en su momento lo prometieron. Y es que el estado en el que se encuentran las unidades que prestan el servicio urbano en Tuxepet ha sido la molestia de los usuarios, debido a que en reiteradas ocasiones piden que mejoren estos urbanos, y más debido a que el próximo lunes hay una nueva tarifa para el transporte urbano. Asimismo informaron que revisaron 110 taxis, de los cuales 80 sí cumplieron con lo necesario, y los demás deben descubrir unos detalles. Estas revisiones serán permanentes, con la finalidad de que los concesionarios no descuiden los urbanos, y debido a que no hay personal de la CEMOVI en la cuenca, solicitarán el apoyo de la Policía Vial y de la Policía Municipal para realizar estos operativos. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.